Música Música Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo sea un error Yo estoy que no hay tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmelo olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento No lo quisiera estimar No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero Llamiento contrariarlo pero yo no lo recuerdo Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmelo olvidar Cascándome la piel en recordar su juramento No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero Llorando sin podérmelo olvidar su juramento No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero No lo recuerdo. Carmita Leona como yo, muy buena amiga, amiga que conocí cuando apenas tenía 17 años. Recuerdo que me contrató para que la acompañara como Relaciones Públicas a la República Dominicana. Y siempre cuando hablo con mis estudiantes de lo importante que es la puntualidad y de lo importante que es el profesionalismo y la ética del respeto por el tiempo de los demás, tengo que contar esta anécdota. Yo tenía que levantar a Carmita a eso de las 6 de la mañana, ya que a las 6 y media nos pasaba a buscar el promotor. Pero resulta que como los artistas tienen tan mala fama, yo dije déjame dejarla dormir un ratito más. Fui a tocarle la puerta a las 7 de la mañana, no me respondió. Bajé al lobby y resulta que la señora se había levantado a las 5, a las 5 y media había desayunado. Y cuando llegó el promotor a las 6 pensando que la iba a tener que levantar, resulta que se fueron a las 6, media hora antes de lo pautado, porque la que estaba mal era yo, que me había levantado tarde. Cuando pregunto si hay alguna nota, había una nota de Carmita para mí, en privado, la abro y dice, este es nuestro primer día de trabajo y empezamos con la prenda izquierda. Así que tenemos dos alternativas. O aprendes a ser puntual y respetar el tiempo de los demás. O definitivamente terminamos aquí y me dejo un cheque con lo que habíamos establecido que iba a ser mi paga. Pues nada, me quedé en el lobby del hotel esperando a que la señora apareciera. Apareció a las 2 de la tarde de haber hecho promoción todo el día, ya que el show iba a ser en dos días más tarde. Y le dije, discúlpeme, es la primera vez que trabajo con alguien que realmente es puntual. Yo ya venía a trabajar en Fania y estaba en un receso casualmente de esa compañía. Y como allí todo el mundo llegaba 3 horas más tarde, pues me acostumbré a eso. Le pido disculpas. Si me da una oportunidad, empezamos de cero. Se echó a reír y me dijo, ¿por qué no? Y bueno, eso hizo que fuimos amigas hasta el día que lamentablemente desapareció, un 10 de agosto. Increíble, ¿no? Nació el 3 de agosto y se nos fue un 10 de agosto. Carmita, para mí, fue uno de los seres especiales que el mundo le pone a uno, que el planeta le pone a uno, para que uno tenga crecimiento espiritual, crecimiento como ser humano, crecimiento como profesional. Siempre, en todos mis proyectos, ya me decía, en todas mis locuras, siempre me apoyó. Y les contaré un par de anécdotas nuevamente cuando vengamos de esta canción de Carmita Jiménez. A veces, tan solo papeles nos mantienen unidos en la farsa brutal, papeles. Y ante Dios y el divino amor, ya no tienen ningún valor, al morir lo que fue el amor, papeles. Y tan solo papeles, tan fríos, tan fríos que son ley, nada más. Cobardes manteniendo una situación de mentiras y de dolor, por pensar en este divino. Somos andores que brinquen en el debate En una comedia de dos hostias Comedia que asistía, pero tiene fin y realidad Papeles Tan solo papeles nos mantienen unidos En la farsa brutal papeles Y ante Dios y el divino amor Ya no tienen ningún valor Al morir nos dejó el amor Tan solo papeles que mostramos al mundo Enseñado en fingir papeles Y ante Dios y el divino amor Ya no tienen ningún valor Al morir nos dejó el amor Tan solo papeles Tan solo papeles ya murió el amor Con papeles, con papeles, con papeles Que ha murido el amor Escuchaban papeles en la voz de Carmita Jiménez Ese fue uno de los grandes éxitos de Carmita en sus comienzos Ese éxito tan extraordinario la llevó al Perú Donde allí muy poca gente sabe Carmita fue tan importante que inclusive Fue quizás, no sé si me equivoqué Pero creo que la primera puertorriqueña Que le hicieron una muñequita Así como la Barbie Carpeta Jiménez tuvo su propia muñequita De plástico que las nenas vestían y todo Y fue una mega, mega estrella en toda Latinoamérica Impulsada desde el Perú Donde vivió varios años Se casó con David Odría Gran amigo que ya también falleció Y ambos pues tuvieron a la maravillosa María Naima María que pues durante los años de su infancia La vi crecer Y que desarrolló una voz extraordinaria Igual que su mamá Y que empezó a cantar con mamá un tiempo Pero que lamentablemente pues Eso no era lo que la vida tenía para ella Yo creo que perdimos una gran voz Pero también ella cultivó la misma Y se casó Tiene dos maravillosos hijos Vive en Italia Y siempre pues a través de Facebook Nos mantenemos en contacto Muy de vez en cuando así Para recordar un poco su mamá Que yo quería tanto A mi querida Carmita Y yo quisiera compartir De ese momento extraordinario Donde madre e hija cantaban Juntas cuando María estaba pequeña Y la acompañó en los coros de Engaños En 1976 cuando se me ocurrió la locura Como decía Carmita De hacer un festival del disco Latinoamericano del disco Cuando todavía no se hacían Grandes premiaciones para los latinos Quizás fui la pionera En hacer algo antes que lo hicieran Billboard Y todos los premios que han venido después Pues en la sala de convenciones extraordinaria Que teníamos en el condado La hicimos Y María acompañó a mamá Cantando de Engaños Cuando apenas era una niñita Si no me equivoco Tendría como unos 12 años Escuchemos De Engaños En la voz de Carmita Jiménez Y María Ana Ima Con tu hablar de fino acento Apasionado Apasionado Hombre de mundo Me enamoré Te lo juro Pero también Me hiciste daño Acostumbrado A ganar Conmigo perdiste Todas Fui tu aventura Tu azar Pero hasta hoy No más me engañías No más me engañías Yo no nací Yo no nací Para vivir de engaños Yo no nací Yo no nací Para vivir engañada Me contaron Que te han visto De estación En estación Viajando Viajando Con tu tristeza Platicando Mis recuerdos Que ganas Hoy con decir Que bebiste De mis labios Si en las noches Te has quedado Solitario Solitario Yo no nací Yo no nací Para vivir de engaños Yo no nací Yo no nací Para vivir engañada Me contaron Que te han visto De estación En estación En estación Viajando Viajando Con tu tristeza En estación Platicando En estación Mis recuerdos Que ganas Hoy con decir Que bebiste De mis labios Si en las noches Te has quedado Solitario 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 Yo no nací Yo no nací Para vivir de engaños Yo no nací Yo no nací Para vivir engañada Yo no nací Yo no nací Yo no nací Para vivir de engaños Yo no nací Yo no nací Para vivir engañada Yo no nací Yo no nací Yo no nací Yo no nací Que llegará una rosa cada día Que me dé entre los dos Una distancia Y será tu silente compañía Cuando a solas te duela la nostalgia De llegar una rosa cada día Augurándote tiempos de ventura Compañera total del alma mía Propietaria de toda la ternura Quisiera ser un mago fabuloso Para trocar las rosas por estrellas Dejarlas en tu almohada sigilosa Que iluminen tus sueños todas ellas De llegar una rosa en la mañana Será para vivirla entre comillas Tu alma escapará por la ventana De tu orilla volando hasta mi orilla Aqueles que no tienen fantasía No podrán entender Es muy complejo Que acorta la distancia Cada día Recibir una rosa Desde lejos Que llegará una rosa Y día a día Será como quitarle al calendario Las hojas que nos faltan Las hojas que nos faltan Todavía Para dejar de ser Dos solitarios De llegar una rosa De llegar una rosa Cada día Cada día Que me viento a los dos Una distancia Y será tu silencio Y será tu silente compañía Cuando a solas te dura La nostalgia De llegar una rosa ¡Ja! Mmm 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 Te llegara una rosa cada día Que me diente a los dos una distancia Y ser a tu silente compañía Cuando a solas te duela la nostalgia Es maravilloso escuchar una voz como la de Carmita Jiménez Mucha gente la conoció como la dama de la canción Quizás porque de la forma en que ella vestía De la forma en que ella se movía De la forma en que ella en el escenario se adueñaba Con ese don aire, con esa elegancia Quizás eso le hizo ganar el nombre de la dama de la canción Pero no solamente era la dama de la canción Era una dama en toda la extensión de la palabra Un ser humano extraordinario Muy pocas personas saben que Carmita Durante años Tuvo varios programas de televisión Yo tuve la oportunidad de trabajar como Asistente de producción Y luego productor de uno de ellos Ella grabó alrededor de unos 30 discos Las presentaciones que hacía Carmita Jiménez Cuando se hacían aquellas temporadas Maravillosas y extraordinarias Y sumamente lujosas Que por años hizo el Caribe Hilton Pues ella fue una de las superestrellas Que trabajó en ello ¿Quién no quería ir a ver a Carmita Jiménez Cuando se hacían aquellas hermosas fiestas patronales En nuestros barrios y en nuestros pueblos Que ya lamentablemente no se hacen Carmita Jiménez es un nombre Que Puerto Rico no debe olvidar No solamente porque tuvo una carrera Y una trayectoria espectacular Sino porque en la época en que Carmita Jiménez Fue una estrella de la canción puertorriqueña Pues no se hacía uno una estrella Por escándalos Ni por cuestiones amarillistas Como se hace hoy en día Sino que se era una estrella Por la calidad interpretativa Por el dominio escénico que tenía Esa Dama de la Canción Escuchemos otra de sus maravillosas canciones Con ustedes La Dama de la Canción Nuestra Carmita Jiménez Como toda mujer Tengo algo en común Soy celosa del hombre que amo Soy tan amante Impetuosa, rebelde, voraz Caprichosa, violenta y audaz Como toda mujer Como todas Como toda mujer A menudo me da Por callar injusticias y luego Llorar en silencio O explotar por alguna idiotez Verme mal de cabeza a los pies Como toda mujer Somos la misma piel Como toda mujer Yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo y con todo Cuando alguien me quiere Como toda mujer me emociona Una flor donde quiero mil cosas Como toda mujer Como toda mujer Como toda mujer Soy la guerra y la paz Si ocupar mi lugar no permito Que nadie me engañe A tropiezos me hice coraje No soy fruta prohibida No soy fruta prohibida de nadie Como toda mujer Como aquella y usted Como toda mujer Como toda mujer Desconfiada yo soy Tan segura de sí otras veces Un poco cambiante Yo soy débil y fuerte a la vez Con virtudes, defectos y que Como toda mujer Como toda mujer Como toda mujer Como toda mujer Yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo y con todo Cuando alguien me quiere Como toda mujer me emociona Una flor donde quiero mil cosas Como toda mujer Como toda mujer Como toda mujer Como toda mujer Soy la guerra y la paz Si ocupar mi lugar no permito Que nadie me engañe A tropiezos me hice coraje No soy fruta prohibida De nadie Como toda mujer 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 ¿Y usted? Carmita Jiménez fue una de las voces más queridas de este país y fuera de Puerto Rico también. Carmita Jiménez ganó muchísimos premios. Recuerdo que cuando en la época que estaban aquellos famosos Corderos de Oro, Agua Ibaná, toda esa gran cantidad de premios que tenía en Puerto Rico y que lamentablemente ya no tiene, pues Carmita barrió con todo. Ganaba todos los premios habidos y por haber, porque siempre tuvo el favor y el calor del público. Carmita también se desarrolló en las fiestas patronales y en su programa de televisión como comediante. Entonces nunca se me olvida cuando un día me dijo voy a ser un personaje de una mujer policía y pues dejó atrás todos aquellos vestidos espectaculares llenos de lentejuelas y de encajes y de canutillos. Y se vistió como un policía, como un oficial de la ley y se veía muy guapa, se veía muy hermosa con su vestido de policía. Y entonces pues nunca se me olvida que el día que estaba a punto de arrestar un ladrón y como ustedes saben que no se pueden utilizar las macanas reales si no son macanas de plástico, pues en el momento que iba a ser el aguaje de que le iba a pegar al ladrón, se zafó la macana del plástico y empezó a rodar por todo el estudio. Tuvimos que parar y estábamos todos muertos de la risa. Esas cosas que siempre pasan dentro de los estudios de televisión que lamentablemente ustedes no ven a través de la misma. Y tuvimos que empezar de vuelta y entonces nos quedaba muy poquito tiempo porque luego de eso venía el noticiero y teníamos unas horas muy breves para poder grabar. En aquel entonces se grababa dos días a la semana y se adelantaban dos programas, pero uno completo era de musical y otro completo era de comedia para de esa forma luego editarlo por las limitaciones que tenía el canal 11 de Telecadena Pérez Perry donde estábamos todos. Y ese personaje de mujer policía era comiquísimo, le quedaba muy bien y ella se reía muchísimo cuando hacía el personaje porque pues la comedia a pesar de que la gente que no la conocía fuera del escenario pensaba que era una señorona así bien bien seria y bien verdad y bien qué sé yo. Había personas que pensaban inclusive que podía ser hasta difícil y es que a mí aunque ustedes no lo crean tenía un sentido del humor espectacular pero aparte de ser una persona relativamente tímida y entonces pues a veces cuando uno es muy tímido pues a veces la gente tiene tendencia a pensar verdad de que a lo mejor uno es así como que medio antipático o que se le subió a la cabeza el éxito. Y nada más contrario a ese pensamiento ya que permite a una mujer sumamente sencilla, sumamente agradable, sumamente accesible. Muchas veces iban gente de las escuelas y le pedían permiso para entrar a ver la grabación y pues en aquel entonces no se estudiaba todavía comunicaciones ni todas esas cosas que se estudian hoy en día. Y ella siempre permitía que los estudiantes entraran por una esquinita del estudio a ver cómo se grababa y creo que Carmita hizo la diferencia. Carmita fue alguien muy especial, no solamente esas personas que tienen magia en el escenario sino también magia en su propia vida. Escuchemos a Carmita Jiménez. En un rincón del alma, donde tengo la pena, que me dejó tu aviso, en un rincón del alma, se aburre aquel poema. Que nuestro amor creó, a ese rincón del alma, le falta tu presencia. Que el tiempo me dejó, que el tiempo me dejó, tocar a tus cabellos, que tantas noches nuestras, mi mano acarició. En un rincón del alma, me duelen los... Te quiero. Que tu pasión me dio, seremos muy felices. No te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma, en un rincón del alma, también guardo el fracaso. Que el tiempo me brindó, no condeno incidencia, a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira, después de haber querido, como el cariño llivo, me parece mentira. Encontrarme tan sola, como me encuentro. En un rincón del alma, también guarda mi corazón. No te dejaré nunca, 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 nunca. En rincón del alma, donde tengo la fe, que me dejó tu adiós. En rincón del alma, aún se aburre el poema, y nuestro amor, adiós, con las cosas más bellas, guardaré tus recuerdos. El tiempo no logró sacarlo de mí, no lo guardaré hasta el día en que me vaya a llorar. Me parece mentira, no puede haber querido, como amarillo lleno, me parece mentira, al encontrarme tan sola, como me encuentro tan desigualdía. Y si a los ojos de arreglía, se siga un gran favor. Me parece mentira, que tampoco esta noche, escucharé tu voz. Me parece mentira, que tampoco esta noche, escucharé tu voz. Que lindo cuando el sol de madrugada Esgarra el negro mando de la noche, dejando ver su luz desparramada. En un becho amanecer, es un derroche. Un derroche de luz y de poesía, un concierto de sol en la mañana. Que bonitas son las noches de mis lindas, y que bello, que bello amanecer, el de mi patria. Orgullosa me siento una y mil veces, y agradezco al Señor, me permitiera haber nacido. En esta tierra. Tan hermosa, tan hermosa, tan hermosa, en esta tierra, donde mis ojos dieron la luz, por vez primera. ¡Gracias! 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 Durante esta noche, en homenaje a las madres, hemos escuchado las mejores canciones de Carmita Jiménez. Una excelente madre, artista puertorriqueña, y ahora vamos a disfrutar de aquellos conciertos que ella hacía por la isla, uno desde Mayagüez, dedicado a Rafael Hernández. ¡Escuchemos! ¡Gracias! 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 La historia de Puerto Rico jamás se escribirá sin el nombre de Rafael Hernández Su vida fue inspirada en su gran amor a su país y a su música Su música no solo fue conocida aquí, sino es conocida en el mundo entero Los puertorriqueños jamás olvidaremos a Rafael Hernández Música, compositor y orgullo de Puerto Rico Se asoma el disco lunar, el arroyuelo murmura Y la paloma torcas, cantando allá en la espesura Por entenderla del mar, mi ensoñación, mi alegría ¿A quién le voy a cantar, si no es a ti, patria mía? Mamá Borinquen me llama, este país no es el mío Borinquen es pura flama y aquí me muero de frío Ay, Borinquen es pura flama y aquí me muero de frío Muchachos, tengo la casita Que tanto dejo de mí Llena de margaritas Para ti, para mí Será un refugio de amores Será una fosa idea Entre romances y flores Formaremos nuestro hogar Que Dios nos dé mucha vida negro Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida, negro Y mucha felicidad Y en esa casita linda Solo estaremos Cuatro personas Cuatro personas, no más Tú y yo Mamá y papá Tú y yo Mamá y papá Lindo capullo de alelí Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Y no sabes punto de alelí Y otra noche en el baile Lo invité pa' que fuera a bailar Y después que bailamos Resultó Bouchiklo Panamá Bouchiklo Panamá Pa' jugar a la cocina Con la hija de la vecina Y el cañón de la vecina Y eso fue lo que pasó Y el cañón de la vecina Y eso fue lo que pasó Muchacho que hacías tú Tanto rato en la cocina Jugando mamá, jugando Al gallo y la gallina Pero muchacho que hacías tú Tanto rato en la cocina Jugando mamá, jugando Al gallo y la gallina Ay, bendito Nada No quiero que me miren No quiero que me toquen Que me abren Que me miren Que me inviten Que me inviten Nada Ya no soy más carnita Así que ya lo saben Que mi nombre no existe Ni por qué no me forman Nada Ya estoy escarmentada La vida de casada Y a mi casa de mi chota No la puedo soportar Nada Es mucha novedad Mañana me carito Yo le digo a un sol Que me quiera vivir Nada Al mejorar Allá viene el testón Morar Morar Allá viene el testón ¿Qué será de mi dorinque Si llegar el testón? ¿Qué será de mi dorinque Si llegar el testón? Los que comen con ají Los que toman naikirí Los que comen tamalito Los que comemos con chiprito Despedimos nuestro programa del día de hoy Con amorcito corazón Ojalá que hayan podido disfrutar La voz El estilo La interpretación De nuestra Carmita Jiménez Buenas noches Y muchas gracias Por habernos escuchado Historias de amor Y de bohemia Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se prenda en el calor De nuestro gran amor Mi amor Mi amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Y estar contigo Te quiero ver Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso Porque no Quisiera Quisiera Mi sirena Amorcito corazón Decirle mi pasión Por ti Por ti Por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años Nos podrán pesar Amorcito corazón Serás Mi amor En la dulce sensación En la dulce sensación De un beso mordelón Quisiera Amorcito corazón Decirle mi pasión Por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años Nos podrán pesar Amorcito corazón Serás Mi amor